El día de hoy, gorditos, vamos a probar todo el menú de Soriana, compadre. Son frijoles negros. Hasta se me llegó, se me llegó a la boca, perro. El jolet nos calentó. ¿Qué es eso, Yogi? No manches esa manche. ¿Te dices un Play-Doh o qué? ¿Qué onda, mi raza? Nosotros somos... La invasión de Guido Fuego. Mi raza, en esta ocasión somos media invasión porque mis compadres no pudieron venir, pero nosotros aquí andamos al frente, al pie del cañón. ¿Verdad, gorditos? Así es, el día de hoy, gorditos, vamos a probar todo el menú de Soriana, compadre. Salud. Para la banda que no sabe lo que es Soriana, es una de las tiendas departamentales más grandes de aquí de Monterrey, desconozco eso, en todo México. Estamos en plazo de sendero Para que sepan también Desconozco yo que en todo México Pero a lo mejor si porque en la camisa del Santos Los ponen a Soriana Son de Torreón Fue la tienda que extinguió Gigante La gigante Lo extinguió compadre Quien nos recordara Gigante Aquí les vamos a dejar unas imágenes de las ya extintas tiendas Gigante Yo me atrevo a decir Que la Soriana que esta a la vuelta De mi casa en el centro de Monterrey Fue la primera Soriana que hicieron en todo Monterrey Y yo creo que es la primera que van a quitar Porque ya se esta cayendo Vamos a ir a probar todo el menú Del Soriana de lo que venden de comida Porque ya probamos la del Esmar Probamos la del H&B La del Walmart también También probamos la de Costco La de Costco La del Costco y todo Ya probamos varios Ahora nos falta el Soriana Quien nos recordara esas tiendas Sorianas Bueno los que son de acá de Monterrey de México Cuando ibas a hacer el mandado con tu jefita Que ibas ahí con chorro de hambre Espérate ahorita que Que acabemos Y acababan de hacer el mandado Y vámonos al área de comidas Ya se dieron cuenta que ahora que venimos Sin Ángel y Óscar Estamos caminando perro Ah si va Ahora si caminamos Ya somos más fit Ahora que Omar se esta cuidando el ácido úrico Ahora que yo estoy caminando más Ahora que me sale puro caldo compadre Ya estamos aquí en la entrada Donde empiezan las comidas Empezamos con las tortas Para empezar Las tortitas que hay aquí hermano Torta de jamón clásica hermano Nada más con puro Jamón y queso No tiene nada más Así dice Torta de jamón y queso No tiene nada más Es una barra grande Pura comida Aquí Una barra grande Pueblitos rostizados Esos nunca pueden faltar Yo creo que en todas las tiendas Venden estos Pueblitos así Y luego acá venden una comida Ya como que Individual Ya es como que Ya como personal Un platillo Este viene siendo Gordon Blue El platillo Ya los batecitos Son pollitos Son las piernitas Son como tipo Ongles o palomitas No sé como se podría llamar Ongles Papas 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 adobadas Son papas y adobadas Chicharrón Mira Ay chicharrón Perro Ese es puro Es puro colesterol Perro Eso es lo que nos va a llevar Directamente a la clínica 34 Por eso no estamos seguros Si lo vamos a pedir Aquí tenemos Y aquí llegamos a la de postres Gelatina Ir ahí aguacatitos Y crees un olón de aguacate Ensaladas Gelatina Esto es lo que hace daño Lo que no debemos comer Esto es lo que no debemos comer Porque hace daño Los sándwiches Te adelgazan ¿Verdad carron? Oye no Se ven bien ricos los chilaquiles ¿Ya viste chivo? Bien ricos los chilaquiles Bien ricos Deliciosos que se ven Deliciosos Los hot cakes Aquellos son molletes ¿No perrio? Si Aquí son molletes Los hot cakes Y aquí ya entramos a lo que son Frijoles negritos Los hot cakes Ya son almuerzos ya diferentes ¿Verdad? Los frijoles negros Quesito en salsa Cortadillo No perro Es atole Es atole de chocolate Atole Son frijoles negros Hasta se me hizo agua La boca perro Jajajaja Ollito con salsa Este como quedó barbacoa Mira Barbacoita Esa se daño Chiles rellenos Ah chingas Chiles aplastados Mira Chiles rellenos Aplastados Los pusieron Nos pusieron en la plancha Así Para que se quemen Los derron en la plancha Espagueti rojo Puré de papa Arroz blanco Y arrocito rojo Hermano Y acá llegamos A la barra de pizzas Tienes que pegueras Allí en el mostrador Te la hacen en corto Oye te lo juro que Es algo de lo más famoso Si es algo de lo más Si pues que las pizzas Son tradicionales Es como que algo De lo más común Que la gente consume Aquí la pizza Porque pues Está más completa Más grande Y aparte no está cara Wey Está en 109 pesos O sea no está cara Algo bien viejo Y está más grande Que la del Lidl César No me vas a dejar mentir Que cuando llegamos Pensaste que tenían pizzas Aquí adentro Si Pensaste que Pensaste que se andaban Con el calor Pero no 7 bolas del arroz De la porción de arroz Ha de estar buena la porción Se le ha hecho ahorita Checar a ver Cuánto por ciento Echan por 7 pesos Yo creo que Yo creo que Papa era 11 bolas Yo creo que estaría bien En este video También contar Cuánto nos gastamos Cuánto nos gastamos En este video Porque la comida Se ve barata No se ve cara Se ve económica Es barato Por eso es la Zoriana Es la Zoriana del pueblo La Zoriana del barrio Porque al final de cuentas Es Zoriana Aprecio por ti Pues ya vimos Que de este lado También hay guisos Para hacerte taquitos Como que chicharrón Barbacoa Chicharrón de cachete Papitas De cebrada Mira Mira no Si lechoguita Eso no nos gusta mucho No esa no nos gusta Si la salchita Está muy buena Que van a querer Guisos o taquitos No pues le vamos a entrar A todo A mi se me antojan Unos dos taquitos Y un plato de guiso No pues pídete taquitos Pídete la pizza Todo A ver que quieren dar En realidad Que es lo que más se vende Doña Taquitos y las pizzas Y los guisos Acá platitos Platillos Están sacando 79 Oye y los taquitos ¿Son de harina o son de maíz? De maíz De harina no baneja También Pues pónganos una orden Y una orden Que nos ponga dos órdenes De tacos Sortidas Para todos Surtidas Una de harina Y una de maíz No hay de harina Ah Uno de maíz Bueno póngame una de maíz azul Y una de maíz verde No se crea No te digo así Póngame dos órdenes De tacos Sortidas Para agarrar Y todos Bueno vamos a pedir A ver que regresamos Pues ya tenemos Toda la botanita aquí Pedimos un poquito De todo Papas Este es un guiso de comida Los frijoles Los calientes ¿Qué es eso Yogi? No manches esa maíz ¿Qué? Para hacer plastilina A ver ¿Pediste un Play-Doh o qué? No son tan feos Se ven más feos Es como tú Eres bien chido Pero te ves muy feo Tiene mala pinta Están como ¿What? Mira pedimos taquitos Pedimos pollo ¿Qué más se pidieron? Pedimos acá Un charroncito De cachete Aquí nos trajimos dobles Que ya poco a poco Los peñizcó Y acá trajimos pollito No me puedo contener Unas tortas Un pollito rocizado Unos pollitos de acá Adobado Y está por llegar El pollito frito Mira nomás Mira y acá está Una torta de jamón Este es el bien Este es el bien Recién salido Esto lo pedí yo Échamelo pa'ca Viniciento Gracias compadre Y el pollito rostizado Pues si es un chorro de botana Pero ¿Como cuánto fue más o menos En lo que pedimos aquí? Como mil pesos Más o menos Podobede Podobede Este barbacoa Yo pedí aquí tantito Una porción ¿Qué es un camioncito de puerco? ¿Qué es lo que pedimos a este compadre? Es un jabón de puerco Yo me acuerdo cuando de morrillo Íbamos al mandado Y mi jefa compraba de esos Para calmarles el hambre Pero antes traían quesito ¿Verdad? Chilesito las metidas Y un chilito raja Un chilito raja Y deja tú Y con un francés Y eso viene Ah, recién salido Es lo que nos ató Y mochas con Pepe y Toño Pepe y Toño Dos tortillotas ¿Crees que eso es saludable para ti hermano? Sí No es carne roja No es carne roja Es carne de puerco No es saludable Pero le hace menos mal No es saludable Exactamente ¿Tan calientitas las tortillas o qué? ¿Y tú qué te pediste güicho? Yo me pedí poquito de todo Boules, chicharroncitos Yo quiero probar un chicharroncito Mira, la señora bien amable Ella me hizo el favor De conseguirme esta silla Porque le iba a quebrar las bancas No entro Y ella fue hasta allá A la oficina del gerente Y le dijo Préstala Porque Luisito la ocupa Y mira nomás Aquí estaría bueno Que pueda tener un carro de Soriana Para que se metiera por abajo Sí, pues si no es el chaparro No, es el chaparro perro Pero no No, fíjate que yo estoy bien parado Yo gracias a Dios Tengo buena condición No, tú si cabes todavía carnal Pero no puedo meterme por el tubo perro Pero si nos cambiamos Mira, mira hasta aquí Aquí está con madre Pero dejamos de este lado Pero no hay pedo ¿Puede de qué lado? Como de pie compadre Ya sabes que yo no tengo prisa Por nada Pero bueno Déjame pruebo el chicharroncito Pruébalo compadre Porque desde ese rato Vamos a tomar con la boca Que me metes antes de que se vaya Desde ese rato le traigo acá Ay güey Yo te la amo más Hasta así eh Desde hace rato traigo así Como que el antojo De hacer esto Algo bello ¿Me puedes dar un paseo a mí también? ¿Pasteo a mí también? Un chileza Hace que esto Lo de aquí se ve bien rico A ver ¿Qué tal gordón? ¿Estamos en el chicharron o no? La verdad Mmm Dos, tres A mí me chicharroncito Pero No sabe mal Yo no he probado La carnita Tiene buen sabor Nada más que uno Lo espera croquiente Mira Yo me quedé con ganas De hacer esto Mira Salsita Yo me encanta hacer esto En el arroz Así Me lo voy a tener tus frijoles Me mezclas Y esos frijoles Por más que esto Que yo esté bien rico Como quiera Me siguen No güey Dando ñañaras Dijo el chapatín Los voy Me da cosa Voy llegando Y me dice el cuate Mira ¿Cómo no le pido a Yogi Tantita barbacoa? Y me dice ¿Cómo no le pides frijoles? No Ni en mi casa No Si No La neta Que yo si Acostumbró Cada comidita Almuerzo O cena Lo acompañado de frijolitos Lo que pasa es que la gente de Monterrey Estamos acostumbrados a comer frijoles Bueno Se puede decir que normales El bayo El bayo El normal El bayo El caballero El caballero Son frijoles negros No estamos acostumbrados a eso Y del último saco En parte de México La mamada son ellos La verdad Vamos a probar un taquito Yo creo que son frijoles Yo quiero probar un paquitas Para que esté estelado ¿Y ese ya tiene frijoles hermano? ¿Ese ya tiene frijoles? ¿Ese ya tiene frijoles? Algo bien Yo brevé a tu neado yo Algo bien chiquillo No hay un sabe para quien trabaja Si es miro la diabólica Mmm Mmm Brevé Papaya de celaya ¿Qué tal está? Hay como en la casa Algo bien Vamos a probar Para toda la gente Que va a empezar a decir Que el pantera Se está cuidando Y se está tomando coca Raza El doctor dijo No toma coca Pero no dijo Nada De la pepsi Y es pepsi Prende la botella Ahí está Pero mochero Esto es de chasarrón Si Es pepsi Nada más un vaso No funcionó Mi compañero Milton Es un caso perdido Mi carnal No entiende Ni qué entender Oye Oye El puré de papa Si está muy rico Si Al chile Es que ahí en la biquina Tenía mala pintada Vamos a probarlo Dale Vamos a probar El puré de papa O sea Tiene buen sabor A papita Bien rico Pues es de papa No pero Como que te echan Algo como que lechita O algo Para que sepa Un poquito diferente No es puré de papa Recién papa Es como de caja Es de polvo Te digo Pero si sabe a papa Es polvo Con leche Es como que Resalta más la mantequilla No está bueno Lo bueno que no te gustó Pero a lo mejor Ya con pollo Yo me quiero probar Yo me quiero probar un chiquillo No 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 Espera Antes de este Quiero que puedas El espagueti Que está riquísimo Neta A ver Porque todo me dan a probar A ver Porque todo me dan a probar A ver Yo creo que te confunden Con un bote Si no te das cuenta De los de Parque España De Parque España Ese de cara de elefante Cara de panda No te gustó Esa madre Como que Dijeron Pásame un espagueti Pásame un puré Y échalos juntos Y métalos al micro Echalos todos juntos Retirados Eso si de plano No está expulsado ¿El pollito? No está A ver Vamos a probar el pollito Yo me he comido Esto está rica Lo único bueno El espagueti Es el tenedor Tráete el tenedor Pásame un par de tenedores Pero esto que tú comentes Está bueno Está bueno Está bueno lo tuyo A mí se me gustó Ay te la mamaste Está muy calentito Se quemó ¿Qué tal el gordo? Está bien Yo quiero probar Yo quiero probar Un doblecito Pero creo que Estos baules Se prueban así Tal cual Así como vieron Así También tiene buen sabor El baúle Esto está bien bueno Esto está bien bueno La verdad Pero siento que Debería estar un poquito Más bañado En salsa Está muy seco Siento que debería estar Más bañadita Para que Salte más El sabor del búfalo Ya aprovechando Que estamos ahí Probando el pollívoro Vamos a probar Estos batecitos De pollito adobado Están así coloraditos Y bien cocido Mira Este sí está bien cocido Porque hace mucha fuerza La atafalda Porque está bien cocido Está bien El hueco a la vez Está bien cocido Se coció Además este Está bien cocido Al pollo No sé qué despegar Me dieron doble remachado A poquito más Si está encinerado Está cocido con sedal Es el pollo momificado No pues está Pues le seguimos comiendo Vamos a probar Ahorita les decimos Qué rollo La cita Pues ya estamos Aquí afuera Y estamos como que Un poco decepcionados Consternados La verdad que Pues probamos una cosa Y luego probamos otra cosa Y luego otra cosa Y luego otra cosa Yo creo que la rafa Vio el video Y vio nuestras caras Y nuestras caras Dicen más que Más que mil palabras Me dejó mucho de ver Yo creo que la banda Se va a dar cuenta Del por qué decidimos Salimos aquí afuera A dar la calificación Porque sentimos Que no estaba correcto Darle enfrente De la gente que estaba ahí Mira Yogi La verdad bandita Y le van a decir Dónde está el Yogi El Yogi de piernas viene Porque Yogi ya tenía Como 20 minutos Allá adentro Y viene todo sin fuerza Fue al baño Fue al baño Algo lo hizo mal Yo creo que fueron los frijoles Pero yo le Tan medio raro Va a tener una pinta Media rara Están bien quietos Los chico Ya lo dijo Yogi Ya lo dijo Yogi Ya lo dijo Yogi No es por de meditar Los trabajadores No han nada que ver Ellos Ellos pasaron La chica Una silla Trajeron Se portaron bien Este Es la calidad Es la calidad De cosas Que les llevan Yo creo Como que Puede ser Que no vamos A despedigar Sollana Porque para nada No porque Lo que ven Hay muchas ofertas Y hinchas Y todo el pedo Yo creo A lo mejor Venimos en un mal día Yogi Puede ser eso O les falta un cocinero O les falta un cocinero Bueno Les falta un cocinero Porque a mi no me gustó Eso que pasó en las cajas No A pesar que dicen Que te sirve la comida Y luego tenemos que ir A pagarla Llevarla Hasta la caja Toda la comida A la caja A la caja Llevar toda la comida A la caja Y luego regresarte a comer Por favor Dijo la señora Que no tenía cajero No tenía cajero Como 200 metros De la cocina O sea 200 metros De la cocina Porque no había cajero Oye que digo Que no me gustó el sistema A ver que no le gustó El sistema De que Como en el oso Este Pagaras Que te sirvieron la comida A ver otra vez Es que eso no lo entendí Es que no está chido Eso de que te dicen Pasas y pides la comida Que tú quieres Te vas pidiendo Espagueti Puré, papa Y pollo Ya consigues la comida Ellos te dan el ticket Y tienes que ir a pagarlo Hasta la caja Casi una cuadra Y luego regresar otra vez A tu lugar Pero la muchacha No lo explicó Ahorita no hay cajero Aquí en el área de comidas Pero no está chido Tienes que ir a pagar la caja No está bueno La verdad que yo he ido A otras orianas A otras sucursales De más chico Como les decía Íbamos muy seguido Mis papás me grababan Y si nos gustaba La verdad Todo estaba muy bueno Pero en esta ocasión Si nos quedó totalmente ¿Qué observamos en la comida? ¿El puré cómo estaba? Mira el puré de papa Si completamente Nos daba un sabor artificial No era papa Era polvo de leche Era papa de polvo El espagueti El espagueti Yo lo probé El espagueti lo probé yo Y yo detecté Como que la pasta Nada más fue cocida Y di cuenta Que así la pasaron Al tomate Al tomate Pero así Como que nada más Lo pasaron al tomate O sea no hubo Ni un sazón Ni nada Ni un cuadrito de pollo Ni orega Ni unas hojitas de laurel Los boules El boules Fíjate Probamos unos boules Un pedazo de hielo seco Café Parecía que me están comiendo Un pan de lo cochinito Slime Pero ojo Pero ojo Porque había unos boules Que si eran de pollito Si estaban buenos Eso es lo que llama la atención Abrimos un boule Y era pollo Pero esto que abrimos No era como que Como los nuggets Ya ven como Es toda esa remolacha Que hacen y se hace Como si fuera una harina Una harina pan Un embutido Estaba mal No sabía No tenía buen sabor El pollo El pollo adobado Estaba demasiado cocido Muy reseco Y el pollo frito Como lo acababan de hacer Ahí no lo hicieron Ojo Ese no lo hicieron Ahí al momento Estaba calientito Estaba muy bueno Pero si ahí noté Como que una piecita Medio cruda Yo creo que Desde el comienzo Que empezamos a armar El video Yo mi hermano Desde el principio Detectamos ahí también Unos chilaquiles Que estaban en mala forma Oye parecía como si Agarraran una sortida Dijeras tú Estos son exhibidos Nada más para que tú Los veas y escojas No Estaban en la Como se llama En la vitrina Donde ya agarras Para comer Oye Y quedó mucha comida La verdad que Quedó mucha comida No la terminamos Pero tampoco La desperdiciamos Aunque no tenían Un sabor muy bueno Pero era comida buena Era comida que No estaba sucia Estaba limpia Y la regalamos Se la regalamos Aquí al muchacho De la entrada Que está aquí Este Pidiendo los taxis Para que la banda No vaya a decir No tiene la comida Pero para el desquite Compare Este no lo abrí yo Porque este Dije que esto Lo iba para la casa Yo hoy en la casa Lo pruebo Ahorita que lo pruebes En tu casa Y nos dan la reacción La casa lo pruebo Se lo hubiera dejado Todo grabado Compare Es un postre de manzana Y este compare Para el desquite Nos trajimos una pizza Bueno Es una pizza Mandamos pedir una pizza Bueno Pedimos una pizza Para limpiar el nombre Vamos a ver que tal Andale huicho Andale huicho Aquí arriba Bueno doble Vete 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 La pizza sabe muy buena La pizza sabe efectivamente A tomate La pizza no va a limpiar Todo lo que hicimos Allá adentro Todo lo que pasó adentro Todo lo que hice yo Y en el baño Está de buena No, no estaban feos Fíjate Lo que no me gustó Acá arriba Se le hizo una pasta Así como de plastilina Pero lo quita Se bajó tanto suavecitos Y sabían ricos Pero no Es que si le faltó Mucho como quiera Dice Esa vez comida 80 pesos La comida hay que hacer Si te vas a las que fuimos A grabar la vez pasada Las que están allá Por mi casa Las de tener libertad Vale igual lo mismo Pero bien paso adelante Y bien sabroso Bien servido Y bien rico Y casero De hecho al instante Pero pues ahí está Raza ya vimos Qué rollo Aquí no vimos Raza Ya checamos En el menú de la comida Está Qué le pondremos De calificación No, ni para qué Le pondremos calificación Ahí están Las imágenes Hablan por sí solas Es correcto Es más que la que La gente que venga A comprobar Cómo está la comida Ya no dicen Si está bueno o no Pero por mí yo Literal no vuelvo Ya neta Si vuelvo Vuelvo por la pizza Díganos de qué otro lado Quieren que vayamos A probar todo el menú Y a probar el de la Ya dijimos de los que probamos Pero ponganos A dónde quieren Que vayamos a probar el menú Y lo vamos a checar La del merco Ah sí también Bueno Raza Pues espero y les haya gustado Este video Así es mi Raza Este ya saben que No les cuesta nada De voltear el celular así Suscribirse Y luego traigo Seguimos viendo el video Así es Este es un capítulo más De los Digan Fashion ¿Qué más puedo decir? Ya se la saben Hagan el bien sin mirar a quien Y mucho A no van a seguir mi canal Ya se la saben Nosotros somos La invasión De Digan Fashion A no van a seguir Gracias por ver el video.